Estimado Miguel, buenos días y primero muchas gracias por esta nueva oportunidad de encontrarnos ahora en otras instancias para conversar un poco de lo que nos gusta, que es la ideación. Ahora estás en TAME, felicitaciones por tu nuevo encargo, tu nuevo puesto. Para empezar directamente, cuéntanos, ¿cómo está la situación el día de hoy de TAME, que es mucha preocupación en la industria, de qué va a pasar en este momento con TAME? Bueno, TAME es público que en su momento no es el mejor y que definitivamente tiene que hacer muchos cambios en la ruta para poder encontrar un destino lógico y racional. TAME tiene un tema de deuda que es importante y que tiene que manejarlo de la forma más lógica y la única forma de hacerlo es buscar una estructura que sea rentable. Creo yo que existen caminos a seguir, hay que tomarlos, de hecho los estamos tomando ya inmediatamente, porque son oportunidades que, mientras más pasa el tiempo, se van volviendo más complicadas y más difíciles. Sin embargo, no son imposibles, son verdaderos retos. Y de las conversaciones que he mantenido con personal al momento de presentarme, con los pilotos, con la gente que me ha hecho operaciones, mantenimiento, la parte administrativa, creo que todos estamos pensando exactamente lo mismo. Tenemos que encontrar ese norte y ese es el camino que vamos a tomar de aquí en adelante. ¿Cuáles son los lineamientos o los puntos claves de este Nuevo Norte que necesita tomar para salir de esta complicada situación? Principalmente es encontrar determinadas rutas racionales que vayamos a volar. Hay muchas rutas que no son rentables, que tenemos que revisarlas y ser lo más inteligentes posible para ver exactamente qué rutas vamos a manejar. Tenemos que manejar una operación dentro del Ecuador que sea muy sólida. No estamos en condiciones de momento de poder seguir expandiéndonos en el exterior y buscar nuevos destinos en el exterior. Aparte que la región en sí está un poco convulsionada y los resultados para todas las aerolíneas, no solo para TAMI, no son tan positivos como fueron durante los últimos 10 años. La otra parte es el tema de las reducciones que se han venido haciendo en vista de la reducción de aeronaves, la reducción de asientos que hemos tenido en el paso del último año más que nada y nos obliga a reducirnos también en tamaño. Entonces se han venido trabajando este tipo de reducciones que sí afectan a la gente, sin embargo son necesarias. No se puede dejar de pensar en que tratamos de buscar optimizar el número de personas que tenemos en la compañía La gente lo ha entendido, la gente un poco es un tema de sacrificio para poder mantenernos activos y poder empezar a trabajar ya como una compañía mucho más seria, con un propósito mucho más lógico que es buscar rentabilidad. El otro punto muy importante para mí es el ahorro, el tema de costos, costos de no calidad, gastos que no tienen sentido, la financiación de cierto tipo de deudas que es muy importante también, que son cuatro puntos específicos en los cuales nosotros tenemos que trabajar y retrabajar oportunamente, de hecho se viene trabajando ya con equipos en las diferentes áreas para hacernos muy fuertes. Y finalmente en la parte comercial, en la parte comercial nosotros tenemos que desarrollarnos muchísimo y lamentablemente esta compañía no tiene tecnología como para poder ser mucho más analítico y tenemos que buscar las tecnologías para ser más analíticos, tener números al día, al momento para tomar estrategias que sean realmente positivas y que le transformen a cada una de las operaciones de una operación rentable. Perfecto, ahora que mencionas el tema doméstico, ¿cómo se va a potenciar el tema doméstico? Que tiene que ser el fuerte actualmente para recuperarse, porque si tú no tienes tu mercado clave que es Ecuador donde estás basado, ¿cómo sales del exterior y cómo van a recuperar lo que se ha perdido del tema doméstico? Bueno, esa es una estrategia netamente comercial, el tema doméstico, en el tiempo también lo ha ido supliendo con el tema internacional que para los resultados no fue la mejor decisión, se transformó en un error. Entonces hay un término que dicen los norteamericanos, back to the basics, y hay que hacerlo, tenemos que volver a donde somos buenos, a donde somos expertos, a donde conocemos el mercado. Esta compañía se formó operando dentro del Ecuador y fue un líder durante muchos años en la operación en Ecuador. Hoy hay otros actores, hay nuevos competidores muy fuertes con músculo financiero muy importante con los cuales vamos a tener que competir en el tiempo, pero tenemos la capacidad por conocimiento, por marca, por la experiencia que ha vivido también estos 50 y pico años que se está operando, que nos dicen es el camino a seguir. Si bien existen rutas de las cuales son sociales, existen también rutas que son más rentables, y dependerá de las frecuencias, de los números de vuelos que hagamos diariamente, de los destinos a los que volvemos que realmente nos generen en el tiempo de rentabilidad, podemos pensar de que son nuestros puntos fuertes para poder tener éxito en fortalecer el Ecuador. ¿Cuáles van a ser esas rutas que se van a tratar de sacar adelante? ¿O tal vez cuáles se están contemplando que no deberían seguir dentro de la red de destinos? Aún no tenemos clarificado por una razón, se sometieron todas las rutas a un estudio muy fuerte de el volumen de pasajeros que tiene la ruta, cómo están siendo servidos, qué cantidad de asientos hay disponibles en cada una de esas rutas, qué tipo de avión se está utilizando, y finalmente tema de servicio. Si nosotros buscamos una forma de poder servir mejor, la calidad de la gente, la atención a los clientes, el dar seguimiento a temas de postventa, el dar seguimiento a temas de puntualidad, nos van a permitir que nosotros podamos ir creciendo nuevamente en el mercado doméstico. Las rutas, no te las podía decir exactamente cuáles son en este momento, están sujetas a un estudio que pedimos hace un poco menos de una semana, en el cual vamos a ver numéricamente qué rutas son las más rentables para la compañía. Pero tenemos también una responsabilidad muy grande con la parte social, y es un tema que no podemos dejar de lado, porque el fundamento de esta compañía es ser una compañía que genera integración nacional y una responsabilidad social. Entonces no puedo decir mañana salgo de Santa Rosa, porque ahí hay un tema de responsabilidad social, de integración nacional, pero sí puedo fortalecer los mercados en Santa Rosa a través de entender a las diferentes cámaras que trabajan en la zona, a los empresarios que tienen invertido mucho dinero en su sector, en la parte agrícola, en manta, la parte industrial, en la parte pesquera, y tratar de entender a través de las cámaras qué es lo que podemos hacer por ellos, cómo podemos mejorarlos, la relación con esta gente, y saber exactamente si podemos atender esa necesidad. Pero yo creo que no nos queda mucho tiempo tampoco como poder tomar decisiones, y tenemos nosotros ahora la obligación de empezar a poder entender, en base a números, que es lo más conveniente, y en base a las necesidades de cada uno de los destinos a los cuales estamos actualmente volando. Y claro, dentro de este punto de potenciar las rutas domésticas, es el tema de la flota. Actualmente la flota también está, podemos ir debilita, no sé si es la palabra correcta, pero sus números de aviones disponibles para la operación son bastante limitados. ¿Cómo se va a trabajar este tema? Entiendo que en diciembre va a haber un importante recorte de algunas frecuencias domésticas, me parece que por ahí me comentaron ese dato. ¿Qué va a pasar con el tema de la flota? A ver, la flota también sí es una flota que está, sí, se ha reducido, y lamentablemente se redujo en un 45-50% en un lapso de seis meses. Y eso ante ninguna aerolínea, no conozco aerolínea, que haga una reducción de su flota tan importante en un plazo tan corto. Ese fue un gran error. Sin embargo, visto que eso sucedió, nosotros teníamos que tomar acciones inmediatas en cuanto a lo que tenemos actualmente, cómo podemos operar, qué podemos encontrar en el futuro en cuanto a apoyo de los proveedores, de los que podían ofrecer los contratos muy racionales a una compañía que tiene que proteger hasta el último centavo para poder crecer. Me encantaría tener una flota que tenga backups y cosas de ese estilo, que le permite a uno ser mucho más operativo. Pero el esfuerzo que ha hecho la gente que está en las áreas de operaciones, de mantenimiento, la gente inclusive administrativa, para poder utilizar racionalmente la flota que tenemos actualmente, ha sido muy exitosa. ¿Por qué? Porque los aviones están volando lo que tienen que volar. Y no tenemos ya aviones en tierra durante meses, como sucedió en algún momento, sino que están operando. Y el avión hace plata cuando está arriba, no cuando está en tierra. El poder desarrollar una red de itinerarios, de rutas racionales, con la flota que tenemos actualmente, sí nos va a influir también en sacrificar cierto tipo de rutas. ¿Por qué? Porque no tenemos aún la capacidad de poder hacer acuerdos con otras compañías proveedoras de aviones que nos permitan hacer todo lo que queremos hacer. Pero sin embargo, al reducir, al salir un poco de las rutas internacionales, vamos a tener mucha más disponibilidad de aviones en tierra para poder ponerlos a volar en las rutas en las cuales se necesita mayor aporte. Y este es un negocio de volumen, no es un negocio individual de decir, un avión está lleno, fue excelente, un avión puede estar totalmente lleno, puede estar perdiendo plata. Así que tenemos que llegar a ese break even un poco y tratar de empezar a superarlo. Y yo pienso que mientras más serios nos volvamos en cuanto al tema de contrataciones, al tema de hacer buenos apoyos, buenas negociaciones, y que exista mucha transparencia, vamos a poder ser mucho más efectivos en cuanto a lo que queremos. tener aviones de un promedio por lo menos de 130 asientos, 140 asientos que sean mucho más capaces de ofrecer una mejor disponibilidad a cada una de las ciudades que quieran volar en Ecuador. Por ahí caminamos. Entonces con ese objetivo, más o menos entendido en tus palabras, internacional, estamos hablando que una sola ruta existe actualmente, ¿se está analizando cerrarla? Sí, se está analizando, es cierto, el TV4L es un destino muy apetecido por los ecuatorianos. La forma de negociar el servicio que se está dando actualmente a los pasajeros ha sido muy bien visto. Yo creo que los resultados han sido bastante positivos. pero es un avión que lo obtenemos fuera aproximadamente 10 horas y que podríamos generar los mismos ingresos operándolo dentro de Ecuador y a menor costo, por ahora o lado. Sin embargo, esta es parte del proyecto. No se dice que mañana o pasado o el próximo mes se va a cerrar, pero vamos a entrar en un proceso racional de ser así, en el cual podamos hacer una gestión que no afecta al cliente, al pasajero, que no afecta la relación con los operadores de los aeropuertos, que es importantísima, y que podamos hacerlo transparentemente. Cerrar una operación no es dejar de volar, implica muchas otras cosas, que hay temas legales, hay temas contractuales, relaciones, representación, que tienen que ser muy bien llevados. Entonces, estamos también desarrollando una forma muy racional de poder cerrar en el futuro cualquier operación que se cierre va con un esquema racional de cierre, que permite cerrar todas las responsabilidades que tenemos, los efectos contractuales que existen, y poder notificar con tiempo a la gente para que sepan cuándo termina la operación y cuándo sabremos de GBS para poder no vender algo que no se va a generar. ¿Cuánto tiempo estimas tú que esté todo resuelto? El tema de los destinos domésticos, la ajuste internacional, ¿cuándo creen ustedes que van a tener un plan hasta allá, digamos, sellado y ya van a poder empezar a ejecutarlo? Yo pensaría que si llegamos a mediados de diciembre es muy lejos ya para poder tener todo esto y para ejecutarlo. ¿Por qué? Porque esta compañía no puede esperar más tiempo. Esta compañía necesita tener un timing de las cosas que se tienen que hacer de que el cruce de esa información sea correcto y se enganche bien a la información que tenemos y no dar unos números que son muy bajos, muy altos, que esto sí, que esto no. Todo lo que se hace lógicamente. Mientras más efectivos seamos viendo los números de la compañía, entiendo lo que significa todo lo que se tiene que hacer para efectos de los ingresos que vamos a recibir y cómo vamos a trasladar esos ingresos, el pago de deuda, el pago de operación del momento y planificar también recursos para el futuro. Yo creo que a mediados de diciembre es un buen momento y ya la gente está trabajando y se están desarrollando ya los planes en base a diferentes escenarios con, sin, este destino, este otro destino y entonces vamos viendo cómo fluctúan los ingresos y si podemos controlar también el gasto. Entendemos igualmente que la flota queda conformada por los tres ATER y los dos Herbas. Correcto, en el momento así es. Los Herbas definitivamente terminan saliendo de la flota. El ATER tiene que salir de la flota, definitivamente, por múltiples razones. Básicamente porque uno termina ya su operación a finales de este año tenemos otro que está en tierra y que está sujeto a reparaciones de más de 12 millones de dólares que es el costo altísimo que tiene en cuanto a mantenimiento y reposición de motores de ese avión. Entonces tenemos que ver la mejor forma de darle utilización. O reemplazamos esos motores o buscamos un comprador. Y la idea es en este momento buscar un comprador. Ok. Entremos un poco al tema de la competencia. ¿Cómo se siente TAM en este momento con la competencia tanto de las aerolíneas ya existentes, las dos grandes y las nuevas que están entrando? Hablemos de la regional y las antiguas, la TAM y Avianca. TAM es un... ¿Cómo lo veo yo? La competencia nunca va a ser mala para nadie. Es una gran oportunidad de mejora. Cada competidor unos más, otros menos tienen su forma de mercadear sus productos. Para nosotros no es un tema de que hay que echar para atrás o dejar que la competencia vaya ganando, sino enfrentar y empezar a trabajar. Y lo único que nos va a sacar adelante a nosotros en temas de competencia es calidad y el servicio. Compromisos de la gente. Responsabilidad, seriedad, puntualidad. Todo combinado determina que la gente volverá a ser a ver la TAM como una compañía sumamente confiable. ¿Cuál es el problema? Yo veo mucha gente que se queja mucho sin... No tiene la necesidad tampoco, no sé cómo funciona este negocio. Pero estoy viendo a un TAM que está con factores de ocupación muy racionales que tienen que crecer aún un poco más. Estoy viendo a un TAM que está siendo bastante puntual. Estuve visitando agencias en Guayaquil la semana pasada y la gente me dice no es un problema de puntualidad. La aerolínea que menos problema nos causa a nosotros como agentes por puntualidad es TAM y eso me hace pensar que hay un tema que ya lo estamos haciendo mucho mejor. Yo creo que el mejorar la relación comercial con ese tipo de actores son muy importantes que son agentes, mayoristas, proveedores, de pasajeros, nos va a permitir a nosotros sentarnos más en el mercado local. La gente extraña a TAM. La gente quiere ver a TAM visitando a TAM entrando a pelear grupos a ir con una estrategia que yo les dame un poco una operación que va buscando en todos lados dónde está el negocio. Y otra cosa en la cual tenemos que trabajar muchísimo es en el trabajo corporativo. Tenemos que llegar a corporaciones muy importantes en las diferentes ciudades del país que buscamos que ellos tengan mucha más confianza en la operación. Y para eso tenemos un plan que lo vamos a ir desarrollando que es más de relación de conocimiento, saber qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, quién es la gente que mantiene los aviones, por qué tenemos certificados curiosa, por qué volamos sabiendo que tú no puedes volar si no estás en condiciones de acero, que toda la hoja de vida del avión y de cambio de repuestos, de mantenimientos, de chequeos, todo eso tiene que estar perfectamente transparente porque si no simplemente no puedes operar. ¿Cómo recupera también la confianza del pasajero común y silvestre? Porque creo que eso es uno de las cosas que más afecta también actualmente porque tiene la reputación de que cancela, de que se demora, de que se dañan los aviones en el último minuto, si el cliente no te da respuestas, ¿cómo se recupera eso? Que creo que es lo que más falta también porque la percepción de la gente actualmente según lo que yo veo es que también está quebrado. Como está quebrado y uno va a volar una línea quebrada, mejor no ver con otras que no están quebradas. ¿Cómo se recupera esa imagen? ¿Cómo se cambia esa imagen? Sí, yo veo algo muy similar. Pero el tema es interesante porque la percepción de la gente sobre compañías quebradas es una percepción y podemos hablar de otras compañías que están quebradas y están volando. El caso también es una compañía quebrada, pero sí puede ser una compañía que ha iniciado un proceso de recluturación que le va a permitir sacar esa idea de la gente. Temas de puntualidad. Posiblemente en el momento son la aerolínea más puntual en el Ecuador, volando en el Ecuador. Cancelaciones se producen como todas las aerolíneas que son propias de este negocio. Lo que pasa con la gente es que genera un poco más de nerviosismo porque cuando a través le sucede es muy diferente que cuando sucede otra aerolínea. Sin embargo, las posibilidades de cancelación que son netamente por temas de mantenimiento que le pasa a todas las aerolíneas tiene su repercusión en el nombre TAME. Y eso es algo que he tenido trabajando en cuanto a que TAME tiene la obligación de estar preparado al 100% para poder suplir una cancelación. Y para estar preparado al 100% significa que necesitas tener un backup. ¿Sí? Que también reglas un mantenimiento por temas como dicen en la calle por fierros pero tienes un backup que puedes puedes suplir esa necesidad de que la gente salga puntualmente a destino. Una vez que le pasa a TAME puede significar porque lo que le pasa a 10 veces es otra aerolínea. Y es por eso que tenemos que ser tan dedicados en este tema. ¿Qué le dirías a la gente para que vuelen TAME? Porque típico igual que el mantenimiento en TAME no es bueno, etc. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo podría expresarse a la gente que no es así? ¿Que vuelvan a volar en TAME? Más que nada ¿Cómo sería el mensaje para la gente? Bueno, principalmente el tema de que el mantenimiento no se vea en que la gente sienta que es eso yo puedo ratificar 100% que tenemos a la mejor gente de mantenimiento la conozco desde hace 34 años o muchos de ellos y es gente que se ha formado y muy bien formado en temas de mantenimiento estuve visitando el área de mantenimiento y me quedé sorprendido porque yo vengo de una aerolínea muy grande muy fuerte y tú lo conoces y sí nos falta mucha tecnología y mucho financiero pero estamos en un excelente nivel yo me quedé sorprendido me alegré de ver a gente muy comprometida que trabaja en un área de mantenimiento muy 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 responsablemente que se llevan los recursos muy responsablemente que tienen el apoyo de 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 Airbus y todos los jugadores de motores y de mantenimiento para poder cumplir con los mantenimientos ecológicos este es un tema que yo puedo garantizar que el mantenimiento de los aviones de TAMI es un mantenimiento de primer nivel ¿qué le diría yo a la gente? yo he volado durante 34 años desde que comencé el mundo de la aviación y por temas de trabajo básicamente con TAMI local 34 años sin 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 pensar nunca en cambiar de aerolínea y siempre estuve muy conforme con las situaciones para hacer cancelaciones para hacer remoras sin haber sido parte de este grupo de gente sin embargo reconocí en la gente la preocupación esa camiseta que tienen tan bien puesta que son son capaces de luchar un poco más de dar esa milla esta porque el pasajero se siente tranquilo que no se preocupe que voy a ver cómo le conecto ¿qué nos falta? posiblemente tenemos que entrar también en un proceso de de enredamiento más más profundo en cuanto a estas operaciones irregulares que podamos sentir lo que siente el pasajero y que podamos responderle inmediatamente ante su necesidad no es de hoy para mañana pero yo creo que en el paso del tiempo en el reconocimiento a este grupo de gente que viene haciendo un esfuerzo muy grande creo que va a valer la pena por eso es más que nada ese reto tan grande para mí al haber encontrado una compañía con muchos problemas porque tiene un grupo un grupo de trabajo muy muy bueno hay muchachos que están haciendo todo el esfuerzo permanente todos los días reuniones permanentes sacando información buscando la la posibilidad de de cambiar ciertos procesos que no funcionan implementando nuevos procesos y todo esto lo que va haciendo es ajustando 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 un poco más lo que gira en torno a la a la a la cabeza de la gente de que también es una que se cancela que se demora que es peligroso o no los certificados que se han obtenido en base a las autoridades que se han hecho no es aún en la mano y yo creo que hay que hay que un poco cacarear esos huevos que son importantísimos que la gente tiene que saber quiénes somos dónde estamos y para dónde vamos y hay muchas cosas de por medio que yo puedo reconocer que la gente hay temor hay resistencia la pasión mal pero aquellos viajeros que como nosotros que en el tiempo se transformaron por trabajo o por placer han viajado muchísimo saben que en cualquier parte sucede y que tenemos que aceptar que lo que le pasó a Tama en su momento le ha pasado a cualquier otra la parte importante es que si sucede esto que otros que otros otros otras cosas puede hacer por la gente que está en este problema como quién me puede recibir el boleto cómo puedo usar ese boleto cómo puedo poner un pasajero de lista de otra de la lista en el mismo tiempo para poder suplir la necesidad entonces yo creo que estamos yendo bien estamos yendo por un camino recién estamos haciendo este desarrollando un poco este proyecto que no lo va a ser mío sino de Tama de que nos vean y no solo para que nos vean diferentes porque somos diferentes la gente está cogiendo esa propuesta y gracias a Dios ha habido un muy buen respaldo Tama está a puertas muchas presiones muchas presiones muchas obligaciones sociales que cumplir no puede ser Tama su prioridad y como yo le dije a la gente y se lo vuelvo a repetir yo no vengo a pedir yo vengo a ofrecer ¿sí? entonces yo no pido que me den muchos millones de dos pagos esa es una forma muy fácil de poder de poder sacar adelante yo vengo más bien a ofrecer una serie de cambios que se están haciendo que se están dando con el fin de que se me aprueben esos cambios se aprueben racionalmente de hecho me han dado todo su respaldo para que el futuro de Tama sea un futuro racional que sea una compañía ya no que pide sino que da ¿sí? y ojalá que tú sabes mejor que yo que cualquier reacción que se produce o cualquier cambio que se produce en aerolínea no se ven resultados a un corto plazo resultados son a mediano y largo plazo y yo espero que sea a mediano plazo y espero que este gobierno tenga la satisfacción de poder ver una compañía que está caminando con el camino correcto ¿cuál es el principal desafío que ves en Tama en este momento? yo creo que es encontrar el 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 camino lógico en la capacidad financiera que tiene esta compañía ese es el principal en este momento porque nos toca hacer muchos esfuerzos con 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 los ofertantes de servicios para con nosotros con quienes venimos reuniéndonos día a día para poder decir vamos a hacerlo de esta manera hay un tema de reorganización de deuda y una parte fundamental yo ya no soy un gastador sino que soy una compañía que protege muchísimos ingresos que cuida muchísimos sus gastos y que vamos a buscar ahorros que nos permitan transformar ese ahorro en un ingreso adicional con cinco aviones TAMI puede puede lograrlo cuesta un poquito más pero sí sí puede mientras logremos el propósito de ser fuertes en la operación nacional sí creo que estaríamos cerrando más o menos la entrevista algún mensaje final que quisieras dejar a la gente a la industria a los trabajadores de TAMI que van a ver esta entrevista yo pensaría primero el mensaje principal es TAMI no es lo que fue y no va a ser lo que fue porque hubo un fracaso anterior y no lo vamos a permitir de aquí en adelante de aquí vamos a tener más orden vamos a seguir generando la posibilidad de mayores ingresos importantísimos tratar de controlar gastos y a la gente decide efectivamente TAMI está haciendo bien las cosas hay que tener fe y confianza a la final es la única compañía al momento que durante cincuenta y pico de años ha venido ofreciendo servicio nacional quien no voló un TAMI y hay mucha gente que añora TAMI yo los invito a volver y a la industria a los colegas nuestros que estamos de vuelta estamos de vuelta y venimos con fuerza para poder hacer las cosas bien hechas Miguel muchísimas gracias como siempre por favor a ti gracias 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 gracias